Hola, ¿qué tal? Soy María Luisa Simón y estoy encantada de compartir este ratito con ustedes. Soy consultora de imagen y protocolo y tengo mi propia empresa cuyo nombre es María Luisa Simón, imagen y protocolo. Me encantaría compartirles cuál es la diferencia entre lo que es un protocolo empresarial y un protocolo social. En el momento que de repente me dicen de una empresa o de una persona que llegue para consultarme, lo primero que tenemos que saber es exactamente a qué se dedica, a qué puesto quiere llegar y cuáles son las circunstancias de su vida para poder apoyarlo y que saque el mejor provecho de lo que él está necesitando. ¿Cuál es la diferencia? Realmente nosotros tenemos un estilo un estilo personal y un estilo en el cual nuestra esencia no debe de estar en desacuerdo en lo que nosotros estamos proyectando. Pero sí tenemos que tener un punto muy, muy, muy definitivo en el momento que vayamos a vestir a una persona. No es lo mismo manejar a un ejecutivo, ya sea un banquero, un abogado, un político, algún cargo muy serio y muy formal, que dirigirnos y estar tratando de comunicarnos con una persona que esté en un ámbito mucho más relajado. Un productor, un artista, una fotógrafa, una fotógrafa. Entonces, ¿qué es lo primero que preguntamos? Lo primero que preguntamos es a dónde nos vamos a dirigir. Los protocolos de cada uno de los profesionistas son completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo empresarial y el social? Es que en el social tú puedes manejarte según tu estilo. En el ámbito empresarial, si por ejemplo tienes un estilo seductor y eres una abogada, lógicamente yo como profesional y como asesora de imagen te voy a sugerir que en la parte muy, muy seductora la tenemos que medir un poco para que no estés dando unos mensajes que no corresponden con el mundo que tú estás o en el ambiente donde tú estás en tu ambiente laboral. Es muy interesante para nosotras las mujeres dictaminar y saber qué es lo que a nosotros nos gusta por lo que somos y qué es lo que nosotros lo vamos a manejar en el ambiente social y en el ambiente laboral. ¿Qué tenemos que cuidar? Entérate de lo que tenemos que cuidar en esta segunda parte con María Luisa Simón aquí en YouTube de NowRise Academy. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!